Vamos a seguir con estas propuestas que surgen desde el Gobierno de la Nación, también desde el Gobierno de la provincia, para los clubes de todo el país. Una de las instituciones que, bueno, fue golpeada también por esta pandemia, no han podido realizar actividades, no tienen el cobro de cuotas, siguen adelante con el pago de todos los tributos y, claro, se ven en una situación realmente muy complicada. Hay algunas líneas que se tiraron, decía, desde el Gobierno Nacional y el Provincial, precisamente. Vamos a hablar sobre ReClub, este programa del Gobierno de la provincia de Santa Fe, que precisamente le está proponiendo a los clubes o les está ofreciendo la regularización de las instituciones. A través de un programa de asistencia técnico-jurídica que coordina la Secretaría de Deportes de la provincia, se los puede asistir en cuanto a mantener la documentación y la personería jurídica al día. Esto es muy importante para cualquier institución, porque le permite un mejor funcionamiento, poder acceder a líneas de apoyo, poder acceder a financiaciones y demás. Desde el Gobierno, entonces, se está colaborando así con las instituciones deportivas. Quienes todavía no hayan obtenido información sobre esto o quieran saber mucho más, pueden comunicarse en nuestra zona al 3414-722-583 o, si no, por el mail secretariadeportes.gob.ar. Esto es en cuanto a la provincia. Pero también Nación ha estado llevando adelante la posibilidad de clubes en obra. Y hay muchas instituciones de nuestra zona que ya han adherido. Pero, para aquellas que todavía no lo han podido hacer, es que se está informando que se extiende el plazo hasta el 14 de agosto. ¿Qué permite este clubes en obra? Bueno, le da la posibilidad de poder realizar cualquier tipo de mejora o de trabajo en cuanto a infraestructura, refacción, ampliación y mantenimiento de instalaciones. Hay tiempo, entonces, hasta el 14 de agosto para poder inscribirse a este programa que, de esta manera, busca también dar un poco de asistencia y apoyo a las instituciones que todo el año contienen y realizan un trabajo social muy importante y que desde el mes de marzo se han visto golpeadas como nunca antes. No están pudiendo cobrar cuotas. Si lo hacen, lo hacen de una manera mucho más reducida en cuanto a la cantidad de quienes abonan y en cuanto al monto también. Y, como decíamos, tienen que seguir adelante con el mantenimiento de todas estas instituciones. Precisamente para todo lo que sea obras esto, ¿eh? Para lo que sea mantenimiento, refacción y demás, hay un programa de la Nación, Clubes en Obra, que ahora extiende el plazo de inscripción hasta el próximo 14 de agosto. Gracias. 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 Gracias.